No tenemos casos de zika ni autóctonos ni importados en el país en este momento. Hemos examinado cerca de 200 casos sospechosos, todos descartados. Lo estamos examinando a través de métodos de biología molecular que permiten un diagnóstico en el lapso de 72 horas como máximo. Las medidas que estamos tomando están relacionadas a una vigilancia estricta de la presencia del Aedes aegypti, especialmente en zonas donde han habido antecedentes de dengue. Son 392 distritos en el país, conocidos porque a lo largo de los últimos años han tenido algún tipo de brote de esta enfermedad. Entonces, como es el mismo zancudo el que transmite la enfermedad tanto para el dengue, la chikungunya o el zika, nuestro mejor trabajo está en controlarlo de manera estricta. Hacemos vigilancia semanal a través del método bitrampas y identificamos la presencia de huevecillos, reaccionamos rápidamente con control focal y fumigación de ser necesario. Para ese tema de los sospechosos, por ejemplo, estamos haciendo un muestreo de sangre. A todas las personas que vienen, esperamos que... porque ese análisis tiene un tiempo prudente para sacar la muestra. Entonces, le sacamos la muestra y vemos, y estamos probando, estamos enviando todo al laboratorio central, y ellos prueban dengue, chikungunya y zika. El análisis de sangre, y ahí me salió que es positivo. Y ahora mismo me estoy recuperando, ahora vengo a ver qué tal está mi plaqueta. Dengue, acá está, es positivo, cada dos cruzitos. Y primera vez es lo que ha hecho en todos mis años, en 52, porque estoy medio asustada, porque yo soy diabética, soy infertencia, y ahora estoy sola, porque mis hijos trabajan todos, porque no importa, estoy en la mano de ellos. En el caso particular de dengue y chikungunya, laboratorialmente tenemos disponibles los reactivos y los métodos para realizar el diagnóstico diferencial, a nivel ministerial estoy hablando. Y en el caso de zika, bueno, en realidad no existe un método confirmatorio en ese sentido, el diagnóstico es clínico y descartando las otras dos posibilidades. Un gran desafío de la salud pública es una asistencia permanente de estas crianças a largo plazo, para que dentro de la lesión que ella sofreu, ella tenga el mejor desempeño dentro de una estimulación precoce. Este es un gran desafío nuestro. De los especialistas, y yo digo de la salud pública, porque la red pública de atendimiento tiene que se programar y reprogramar para eso. Tecnicamente, decimos que la pathogenesis del virus en los tisos cerebros puede ser la prueba irrefutable, pero toda la evidencia está en esa dirección. Y, por supuesto, toda la respuesta de salud pública a eso necesita ir muy fuertemente orientada al control del mosquito. Fue publicada la alerta epidemiológica del instituto, en función de cómo prevenir y hacer énfasis en la prevención de mujeres embarazadas, evitando así una posible alza en la incidencia de niños con microcefalia, evento que ha reportado Brasil y otros países. Lamentablemente no hay tratamiento, no hay un antiviral específico para este tipo de virus. Por lo tanto, todos tienen que ser tratados por igual, ¿verdad? Guatemala sí es un área susceptible y sí creo que somos un área vulnerable para este tipo de virus. ¿Qué es la salud pública de atendimiento de los tisos cerebros?